Buen día, muy buen día, muchas bendiciones, un abrazo muy respetuoso y muy cordial, audio de análisis y de aporte, audio de reflexión para que usted tome lo bueno y deséche lo malo, tome lo bueno y deséche lo malo, ya es un audio que se convirtió en algo habitual todos los días, todos los días sin excepción, estoy enviando un audio, salvo excepciones obviamente los días sábados y domingos, estoy enviando este audio todos los días a los 23 grupos de WhatsApp que administro, 8772 profesores sobreviven en los grupos. 305-416-0114 305-416-0114 es el WhatsApp institucional al cual usted nos puede contactar de lunes a viernes en horario de oficina, 8 de la mañana a 6 de la tarde, con gusto le ayudamos, le colaboramos con tutelas, con derechos de petición, con demandas de nulidad, con actualización del manual de convivencia en su bloque jurídico, con el tema de las actas para el debido proceso, actas para los protocolos, las actas de exención de responsabilidad y todo lo que tenga que ver con legislación educativa. El tema que nos compete hoy, que nos agrupa hoy, que nos concita hoy, es un tema que lleva dando olor desde el 9 de este mes. Desde el 9 de este mes, el señor viceministro de educación salió allá con un comunicado que todavía sobrevive en la página web del Ministerio de Educación, no sé cómo sobrevive, no sé cómo ninguno de los asesores, oiga, eso es brutalmente, yo no sé cómo definirlo, brutalmente irresponsable supongo yo, todavía sobrevive ese comunicado ahí en la página web del Ministerio de Educación, este señor viceministro, demostrando a todas luces, demostrando sin ningún asomo de duda, que ese señor no tiene ni la menor idea de legislación educativa, ese señor no tiene la menor idea, no conoce de legislación educativa, y lo pusieron de viceministro. Entonces, uno no sabe, pues, qué pensar ahí, porque lo primero que uno se imagina es que en ese tipo de cargos, en esas altas dignidades, pues, por lo mínimo, es que ponen personas que sepan, por lo menos, de legislación educativa, y si no es así, pues, para eso el Ministerio de Educación se gasta una millonada, una millonada, y cuando le digo una millonada, haga un derecho de petición a ver cuánto suman los sueldos de estos señores que dicen ser asesores jurídicos allá en el Ministerio de Educación. Hombre, y ninguno de estos señores dice que asesores jurídicos del Ministerio de Educación salir al corte, y salir al paso a este señor y decirle, venga, viceministro, cometió un error gravísimo que se puede convertir en una inducción a error, y se puede meter en problemas con los artículos 182, el agravante que es el 183, y el artículo 184 del código penal. Tenga cuidado, está induciendo usted al error. Y oiga, ninguno de estos jurídicos ni del Ministerio de Educación salirle al corte y salirle al paso a eso. Eso le demuestra a usted qué idoneidad manejan estos señores que están siendo allá la cabeza visible del órgano superior en Colombia de la Educación. Una maravilla. Buena así la improvisación. Eso sí, cara. Una improvisación muy cara, porque vaya, mire usted qué sueldo se ganan y cuánta plata están esos señores allá recibiendo por una asesoría que no están. Nos vamos con la ley 2170. Ley 2170 del 2021. Entonces hago aquí la clarificación, la claridad. Les aclaro. La señora ley 2170 del 2021 obedece a la vigencia de diciembre 29. Es una ley ordinaria que saca el Congreso de la República el miércoles 29 de diciembre del 2021 y que como ley ordinaria decreta que tiene por objeto contribuir a la existencia de entornos seguros de aprendizaje para niños, niñas y adolescentes mediante la regulación de las responsabilidades del Estado, las instituciones educativas y las familias respecto al uso de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta ley 2170, que entra en vigencia, repito, reitero, resalto, entra en vigencia el 29 de diciembre de 2021, traduce que al 1 de enero de 2022 esta ley ya debería reposar ella y su reglamentación en todos los manuales de convivencia escolar de todos los colegios del país, llámese oficiales y llámese privados. Si eso no ha ocurrido, su colegio, si es oficial, está en un prevaricato por omisión. Y si es un colegio privado, pues está expensas de que le abran un disciplinario por violación a los artículos 35, 36 y 37 de la ley 16-20 del 2013, si usted es un colegio privado. Y artículo 35 y 38 de la ley 16-20 del 2013, si usted es un colegio oficial o público, y a ese súmele el artículo 414 del Código Penal, que se llama un prevaricato por omisión. Ahora, en el artículo segundo de esta ley, en el artículo segundo, le ordenan a los señores del Ministerio de Educación, en términos de su responsabilidad como Estado, formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las orientaciones técnicas para el uso de esas herramientas de tecnología de la información y comunicaciones por parte de los niños, niñas y adolescentes en los entornos escolares para los niveles de preescolar básica y media. Y dice que le corresponde al gobierno nacional, dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, desarrollar esas orientaciones técnicas que vinculen a todos los actores mencionados y que promuevan el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en los estudiantes. Ahora, imagínese que si le dan dos años, a partir del 29 de diciembre de 2021, hombre, la matemática no miente, al 29 de diciembre del 2022, un año, y al 29 de diciembre de 2023, dos años. O sea que al 29 de diciembre de 2023, los señores del Ministerio de Educación en Colombia entraron en un prevaricato por omisión. Prevaricato por omisión que lleva por cinco meses en vulneración menos caos, desatención y inaplicación de ese componente, de ese componente, de ese seguimiento, de esas orientaciones técnicas que ellos debieron, entregarle a las secretarías de educación, tanto acreditadas y certificadas como no certificadas, para que desarrollaran esas orientaciones técnicas vinculando a todos los actores del ámbito escolar, allí en los colegios, a través de los manuales de convivencia. Cinco meses de prevaricato por omisión. Cinco meses de prevaricato por omisión. Y además de que llevan cinco meses de prevaricato por omisión, viene la cereza del pastel que la coloca el viceministro, saliendo a decir que no, que él aprueba y que pues que sí, que él respeta la decisión de una agremiación de colegios privados que se les dio por prohibir de manera absoluta el celular en sus instalaciones. O sea, ellos están violando, ellos están violando, ellos están violando la ley 2170 del 2021 y en lugar de sancionarlos, en lugar de sancionarlos con la ley 1620 del 2013, artículo 35, 36 y 37, sancionarlos por violar la ley 2170 del 2021, el viceministro sale en un comunicado a decir que él respeta esa autonomía y esa decisión de esos colegios. imagínese lo que está diciendo este señor, que él está amparando, prohijando, avalando, promoviendo, favoreciendo la violación de los artículos cuarto y quinto de la ley 2170 del 2021 por parte de esta agremiación de colegios. Imagínese lo sabio que es este señor y lo ha entendido, lo docto y lo preparado en legislación educativa de Colombia. Una maravilla, una maravilla, eso sí. Ahora, en su artículo tercero que habla de las instituciones educativas, esta ley 2170 del 2021, dice que las instituciones educativas deberán establecer en el marco de los acuerdos de convivencia escolar en tiendas en manual de convivencia escolar los mecanismos para dar un uso adecuado a los dispositivos móviles en diversos entornos escolares a fin de garantizar que el uso de las herramientas tecnológicas y los dispositivos móviles faciliten procesos de aprendizaje, de participación y de cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. Por eso, no se puede prohibir el celular. Por eso, no se puede prohibir el celular. Entienda, no se puede prohibir el celular. Tienen es que reglamentarlo. Tienen es que regularlo a lugares del colegio y a horarios. Ahora, dice que ese mismo artículo tercero de la ley 2170 del 2021 tiene un parágrafo que dice que el Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con las modificaciones a los manuales de convivencia y le dará los lineamientos necesarios para que allí se incorporen las disposiciones necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente ley y para eso contará con un plazo no mayor a seis meses desde su promulgación. Pues resulta que la dichosa ley la promulgaron, vuelvo y le repito, por quinta vez el 29 de diciembre de 2021. O sea, que para el mes de julio de 2022, mes de julio de 2022, mes de julio de 2022, el Ministerio de Educación debió haber expedido esa reglamentación y esa orden, esa orden que también está en prevaricato por omisión de que los manuales de convivencia se utilicen como el mecanismo para darle vida a esta ley en el ámbito escolar. Tenían seis meses y se les olvidó. Y por otro lado, ya viene el artículo cuarto y los desengaña porque algunos rectores me estaban escribiendo ¡Ay! ¿Pero qué vamos a nosotros reglamentar si es que el Ministerio de Educación no ha hecho la reglamentación ni las orientaciones técnicas? ¿Cómo vamos a reglamentar? Entonces yo le respondí a estos rectores ¡Venga! Primero vaya a leer la ley antes de estar allá bufando pendejadas y tonterías, hombre. Deje de estar hablando bobadas que usted ya parece viceministro. Deje de estar hablando bobadas, me tocó decirle a un rector. Hombre, no hable bobadas que ya parece usted viceministro. El parágrafo, vaya a leerlo, el parágrafo del artículo cuarto de la ley 2170 del 2021 para que deje de estar bufando tonterías y hablando pendejadas. El parágrafo dice que de forma excepcional previo a aval del Comité Escolar de Convivencia y del Consejo Directivo se podrá restringir el uso de los dispositivos de telefonía móvil a unos horarios o a unos lugares. Es decir, el estudiante podrá usar el celular antes de ingresar a los salones. Lo puede utilizar en las horas de descanso o de recreo. Los puede utilizar a la salida mientras se va a subir a la ruta o lo puede prender apenas salgan de los salones. Lo puede utilizar en las horas libres. Lo puede utilizar cuando el profesor se lo autorice y lo tenga a bien para utilizarlo como una herramienta tecnológica y decirles abran todos la página de History Channel allá en YouTube allá en la página de History Channel o la Discovery Channel o Bani me buscan la noticia de hoy sobre el eclipse solar o Bani me buscan allá toda la información que hay sobre la clorofila o Bani me buscan allá noticias que haya sobre los derechos de los menores y sobre los deberes de los menores o Bani me abren allá el artículo 18 de la ley de infancia y adolescencia o van estos tres grupos y me buscan allá que dice el artículo 378 381 del código penal para todo eso sirve el señor celular entonces no tiene excusa ese rector que me tocó decirle que dejara de hablar tonterías y pendejadas no tiene excusa porque aquí le está diciendo la ley desde el 29 de diciembre de 2021 que de forma excepcional a través de ese parágrafo si él tiene el aval del comité escolar de convivencia y el aval del consejo directivo ese rector puede restringir el uso de dispositivos de telefonía móvil a unos horarios o a unos lugares lo anterior con el fin de proteger los derechos de niños niñas y adolescentes ante situaciones de riesgos relacionados con el uso de dispositivos tecnológicos y de comunicación en cualquier caso dice el parágrafo y aquí es donde se nota a leguas que ese señor viceministro no conoce de legislación educativa y si conoce por lo menos esta ley como que nunca la había leído como que ese señor jamás ha leído esta ley dice taxativo el parágrafo inciso 2 en cualquier caso se garantizará el derecho a la comunicación que establece la libre opción que tiene toda persona establecer contacto con otras mediante el uso directo del lenguaje la escritura o los símbolos o por la aplicación de las herramientas que ofrecen la información y las comunicaciones en cualquier caso se garantizará ese derecho a la comunicación entonces no puede salir un colegio ni privado ni oficial a decir que va a prohibir el celular ya lo había hecho por allá un rector díscolo un señor salido de su contexto un señor díscolo por allá en el Huila había salido con el cuento de que él había prohibido los celulares y que porque su colegio era autónomo entonces no señor su colegio es autónomo mientras usted no viole los derechos fundamentales de los estudiantes en este caso el derecho fundamental a las comunicaciones entonces por ahí no es y el artículo quinto de esta ley 2170 del 2021 oiga solamente tiene seis artículos o sea que es una ley de una sola hoja y usted no ha tenido desde diciembre del 2021 para leerla oiga que maravilla no han tenido casi tres años para leer esta ley pero si salen a bufar un poco de tonterías el artículo quinto habla de las sanciones dice que ante el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley o sea si no reglamentan ni si no regulan con el aval del consejo directivo y del comité de convivencia ante el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley se estará sujeto a lo contemplado en los artículos 35 a 39 de la ley 1620 del 2013 demuestra aquí el que escribió esta ley que tampoco conoce de legislación educativa no conoce el que redactó esta ley pienso yo o que tuvo un error caligráfico o que está improvisando porque el artículo 39 de la ley 1620 del 2013 no aplica no aplica cuando usted lea el artículo 39 de la ley 1620 del 2013 usted no le ve contexto aquí en esta ley leala y me cuenta a ver si sí o no entonces no hay ninguna excusa para que usted salga con el cuento primero de que va a prohibir los celulares segundo de que no ha metido esta ley en su manual de convivencia y tercero de que no ha reglamentado o regulado esas prohibiciones de horario y de lugar a estos dispositivos móviles luego entonces ese comunicado que saca el señor viceministro de educación en Colombia el 9 de mayo que lo tienen ahí en la página web del ministerio de educación en Colombia que vergüenza que vergüenza todavía lo tienen ahí colgado eso lo único que demuestra uno que el viceministro de educación en Colombia de legislación educativa no sabe nada que los asesores jurídicos que tiene el ministerio de educación debieron salirle al paso a esa salvajada jurídica que están haciendo que los rectores de los colegios oficiales y privados del país no tienen ningún tipo de excusa no existe no la hay no hay una excusa legítima para que no tengan la ley 2170 del 2021 en el texto de los manuales de convivencia y no tienen una excusa jurídica para estar en prevaricato por omisión o para estar allí en un desacato a esta norma en los manuales de convivencia de los colegios privados no existe ninguna somo que los respalde o los ampare para no tener esos componentes y para cerrar mi aporte pues que nosotros en junio del año pasado junio del año pasado yo le hice esa misma pregunta a los señores obviamente no estaba este viceministro y tampoco estaba esta ministra que está estaban otros señores y yo les hice un derecho de petición el que quiera el derecho de petición me lo solicita yo con gusto se lo hago llegar y les hice un derecho de petición preguntándoles lo mismo oiga venga cuando van a reglamentar la ley 2170 del 2021 llevan de retraso un año no que todavía nos quedan cinco meses ah bueno y eso salieron con unas excusas y unas respuestas sinanes ridículas absurdas improvisadas y yo dije bueno pues listo hasta ahora que el 9 de mayo pasado sale este viceministro con esa perla maravillosa con esa salvajada jurídica de que él aprueba que él respeta que él avala que él prohija que estén violando la ley 2170 del 2021 válgame Dios semejante maravilla entonces conclusión de este audio y moraleja los colegios privados y los colegios oficiales que necesiten ayuda en ese aspecto para actualizar ese módulo ese anexo ese indexo ese componente jurídico referente a los manuales de convivencia en su área de la restricción 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 no traduce prohibición restricción es parcial prohibición es total restringir total o parcial entonces aquí vamos a restringir es parcialmente el uso de esos celulares si usted colegio privado o si usted colegio oficial requiere ese acompañamiento y esa ayuda jurídica aquí estamos aquí estamos nuestro documento tiene derechos de autor desde el año pasado desde junio de 2023 le sacamos derechos de autor a ese documento que elaboramos para poder argumentar esa legitimación que tiene el colegio para restringir de manera parcial restringir de manera parcial escuché restringir de manera parcial ese uso de los celulares y los dispositivos móviles al interior de la institución educativa oficial o privada si usted necesita ese acompañamiento ese aporte y esa ayuda nosotros le actualizamos su manual de convivencia nosotros le actualizamos su manual de convivencia en ese aspecto y sumado a ese aspecto le agregamos las tres sentencias que deben estar nuevas en su manual que son la T de tutela 076 de 2023 252 de 2023 y 004 del 19 de enero de 2024 esas tres sentencias más lo de los celulares más el decreto 0459 del 2024 10 de abril 10 de abril del 2024 decreto 0459 de familia escuela que quiere reglamentar es un remedio que quiere reglamentar la ley 2025 del 2020 allá en los colegios si usted requiere esa actualización en su manual de convivencia entonces nos contacta 305 416 0114 305 416 0114 si usted necesita solo esos cuatro cambios en su manual eso le cuesta 600 mil pesos pero si usted requiere que le actualicemos todo el bloque jurídico de su manual todo absolutamente todo desde cero ese bloque jurídico le cuesta un millón de pesos libres de retención repito las tres sentencias más el decreto malo de los celulares esas cinco cositas le valen 600 mil pesos pero si lo que quiere es reformar todo el bloque jurídico de su manual y actualizarlo a lo de ley le vale un millón de pesos libre de retención usted nos contacta y nos demoramos tres días haciéndole ese trabajo tres días hábiles nos demoramos haciéndole ese trabajo y le cuesta 600 mil pesos si usted requiere las tres sentencias el decreto nuevo y celulares y le cuesta un millón libre de retención si requiere es toda la transformación del bloque jurídico de su manual de convivencia escolar ya usted definirá qué es lo que realmente necesita para poder hacer ese proceso para poder hacer ese proceso entonces en ese orden de ideas si usted lo necesita si usted lo requiere si usted lo va a ejecutar aquí tomo agüita 305 416 014 305 416 014 nos contacta ese whatsapp y nos dice vea necesito que me meta las tres últimas sentencias el decreto nuevo y lo de los celulares a donde le pongo los 600 mil pesos o no señor yo lo llamo es porque necesito que me actualices todo el bloque jurídico de mi manual porque eso está enfermito está maluco está en la UCI y yo necesito que usted me organice todo lo de los protocolos situaciones tipo 1 tipo 2 tipo 3 necesito que me monte lo de proyectos transversales lúdico pedagógicos necesito que me colabore con todo lo que tiene que ver con lo de ley las 112 sentencias de la corte constitucional necesito saber que estén allí el código de policía el código de infancia y adolescencia el código civil y el código penal y la responsabilidad penal docente la responsabilidad penal de los padres de familia la responsabilidad civil de los padres de familia la responsabilidad penal de los estudiantes y la responsabilidad disciplinaria de la planta docente necesito es que ese manual me quede flecha con todas las 23 leyes 23, 23 con todas las 23 leyes que requiere un manual de convivencia entonces ¿a dónde le pongo el millón de pesos libres de retención? eso es lo que nosotros le brindamos al magisterio hace 18 años hace 18 años ya llevamos 18 años asesorando al magisterio en la actualización del bloque jurídico de los manuales llevamos 18 años con derechos de autor y asesorando en la parte jurídica del litigio con 5 abogados le llevamos acompañando y ayudando a los profesores que se ven metidos en problemas jurídicos legales penales civiles administrativos disciplinarios contenciosos de ley de infancia o código penal entonces ya sabe usted ya le expliqué en detalle y en desglose cuál es la cuestión con la ley 2170 de el 2021 ya le expliqué el tema de los celulares y ya le expliqué pues cómo nos contacta 305 416 416-01-14 305 416-01-14 y para ir cerrando el audio pues los que todavía están interesados en la rifa del señor reloj invicta todavía quedan algunos cupitos para esa rifa del reloj invicta ya les expliqué para qué es el dinero ya fui muy claro contundente y preciso por qué se hizo esa rifa para ayudar a quién cómo y por qué y los que están interesados en actualizar el manual de convivencia y lo quieren hacer paso a paso pero digerido en desglose técnico que sus profesores aprendan para que ellos lo hagan este año y el año que viene pues para ellos hay un diplomado en el tema de la actualización del manual diplomado en el tema de la actualización del manual entonces si usted quiere que sus profesores participen pues le cuesta 200 mil pesos esa participación de su profesor y le cuesta 600 mil pesos la participación de su profesor más el documento de actualización que requiere su manual entonces ya sabe si está interesado en el diplomado arrancamos el próximo sábado próximo sábado próximo sábado entonces 305-416-0114 305-416-0114 comparta este audio con los profesores que usted considere que les hacen falta que lo necesitan que lo requieren que les hace falta y no se le olvide que lo que le estuve hablando hoy también es responsabilidad de esos dos profesores que están en el consejo directivo en prevaricato por omisión profesores que están en el consejo directivo y que están obrando en prevaricato por omisión vayan y lean el artículo 144 144 de la ley 115 del 94 y vayan y miren a ver cuáles son las funciones de ese consejo directivo a ver si no están en un prevaricato por omisión que mi Dios me lo guarde que mi Dios me lo bendiga 305-416-0114 ese es nuestro whatsapp de contacto que mi Dios me los guarde que mi Dios me los bendiga 700 200 300 400 200 200 300 300 300 200 200 200 200 200